Vicuña Maquina se siente orgulloso de poder compartir con todos ustedes esta muestra itinerante Expo Malvina 2016. Deseo hacerle llegar el cálido y fraternal saludo al señor Intendente Municipal, don Héctor Luis Laborde, quien por razones relacionadas a su gestión se encuentra en este momento en la ciudad de Córdoba participando de una serie de reuniones. Es para nosotros, como comunidad, que este tipo de exposiciones se hagan presentes porque ayudan en la toma de conciencia de un tono tan delicado como lo fue la Guerra de Malvinas y sus consecuencias posteriores que llegan hasta la actualidad. Es por eso que deseamos elogiar a los veteranos de guerra de Vicuña Maquina por ser los gestores de esta iniciativa que hoy se concreta y redunda en beneficio de todos nosotros. Más de mil niños de todos los centros educativos de nivel primario de nuestra ciudad han participado hoy por esta muestra. Seguramente cada uno de ellos se ha llevado una mirada sobre un hecho histórico trascendental de nuestra historia reciente. Seguramente cada uno de ellos será una semilla que multiplicará esta experiencia renovadora. Creemos que nosotros, como ciudadanos responsables y libres, tenemos la obligación de no olvidar este conflicto, hacer todas las lecturas que sean posibles para poder transmitir a las futuras generaciones una visión realista de un hecho que es y será un punto crítico de nuestra historia. Por eso nos parece importante este tipo de muestras, este tipo de manifestaciones, donde el relato histórico se conecta con lo visual, con lo concreto, con la oralidad testimonial y la memoria gráfica. Para finalizar, deseamos hacer llegar en nombre de la Municipalidad de Cucuña Maquena nuestras más cálidas felicitaciones a organizadores, a expositores, visitantes de diferentes centros de veteranos de guerra de Malvinas que hoy comparten este espacio junto a nosotros. Ojalá que esta iniciativa sea el portal para nuevas realizaciones ya que nos hacen muy bien a todos. Daniel, Pablo, Petelano, muchas gracias. A todos los presentes que comparten este espacio hoy, el tema Malvinas ha tenido y tiene muchas miradas a través del largo camino que tuvimos que transitar desde aquel 2 de abril hasta hoy. Han pasado muchas vivencias, se han escuchado muchas voces, algunas de esas voces faltaron a la verdad y otras hablaron con sabiduría. Pero eso no es tema que hoy nos convoca. Solo deseo hacer esta referencia porque esta muestra itinerante de Malvinas es una poderosa voz que habla por sí misma. La muestra tiene un genuino sentido porque no es necesario hablar demasiado cuando lo palpable y lo intangible está a la vista de todos y ante el sentimiento de todos. Los que vivimos la realidad del conflicto en carne propia sabemos que en esta muestra está el espíritu de Malvinas y que se transmite con fuerza a través de los objetos y del relato. Es por eso que nos sentimos orgullosos de que se pueda disfrutar de este evento en Vicuña Maquena para el cual nos hemos esforzado en traer a nuestra ciudad. Es por eso que deseo agradecer en primer lugar a la Municipalidad de Vicuña Maquena muy especialmente a su Secretario de Cultura, Carlos Boaglio por lo que nos ayudó. A la Escuela Guido de Espano prestándonos este lugar que es excepcional y al apoyo incondicional de su directora María Julia Estrada y de su esposo Raúl que nos han ayudado muchísimo. De más está decir que la muestra tiene una fuerte apuesta educativa. Somos conscientes de que las futuras generaciones son las que seguirán contando la historia. Por eso hemos apostado a los niños que nos han visitado durante esta particular jornada. Antes de culminar deseo agradecer la presencia de autoridades muy especialmente la visita de centros de veteranos de guerra que se han llegado a distintos puntos del país para compartir esta experiencia con nosotros. Sabemos que unidos nos fortalecemos y nos alentamos en el camino de contar las vivencias de otro modo porque hay un acto de entrega cada vez que un veterano cuenta un retazo de su vida allá en las islas. Es muy importante para un país tener memoria. Es muy importante para nosotros que podamos recordar más allá del dolor que podamos contar nuestra experiencia más allá de las lágrimas y es muy importante para ustedes conocer la verdad porque la verdad es la mayor fuerza liberadora que puede poseer un ser humano. Así con la verdad entre las manos y unidos en eventos como estos seguimos apostando a que la gesta de Malvinas siempre esté presente que los veteranos de guerra sean reconocidos y que nuestra historia sea coincidente con la realidad. Hoy, más que nunca abracemos el recuerdo con madurez con paz en los corazones y cuando pensemos en Malvinas pensemosla como una parte importante de la historia de nuestro país. ¡Gracias!